Ritmo del Callejón Vamos, mira mi negra, entrego fieca el rumbón Ilia, Rosa y Miriam, que vengan sin camisón Mira, que la cita ya va a empezar Y todos quieren vacilar con el ritmo del callejón Vengo arrollando con un tremendo vacío Vengo gozando con el ritmo del callejón Ritmo del Callejón, que sabroso Vengo arrollando con el ritmo del callejón 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 Vengo arrollando con el ritmo del callejón